En estos momentos arranca Grandes en los deportes Con Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sol de Mila desde Santo Domingo Grandes en los deportes Por escala 102.5 FM como emisora matriz Enrique Rojas desde Santiago Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos Dionisio Sol de Mila Desde Santo Domingo Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila así Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Al programa número 3010 De Grandes en los deportes Como de costumbre transmitiendo por escándalo 102.5 FM Está aquí ya Y por Grandes en los deportes Para todas partes del mundo Hoy es miércoles 19 de abril Del año 2023 Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas Enrique Rojas Desde Estados Unidos Saludos Dionisio Sol de Vila Saludos República Dominicano Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes En este miércoles Que es el ombligo de la semana Comenzamos el programa dando un pésame A nuestro amigo José Offerman Manager de los Tigres del Liceo Por el fallecimiento de su padre Don José Offerman Cruz Quien falleció ayer en San Pedro de Macorís A la edad de 76 años Nuestras condolencias para toda la familia Offerman Especialmente para José José Offerman Jr. Willie Adames remolcó la de la ventaja En el inning 11 Para que Milwaukee le ganara 6 a 5 a Seattle Milwaukee tiene la segunda mejor marca de la Liga Nacional Y se ha sembrado en el centro Del viejo circuito En lo que los cardenales calientan Le están aguantando el sitio Chojay Ohtani batió home run Y se robó una base Anotó un par de carreras En el triunfo de los Angels Ante los Yankees En el inicio de una serie en el Bronx Y anoche Clayton Karcher Se metió a 200 victorias El gran zurdo de los Dodgers Consiguió otro escalón Posiblemente Tratar de llegar a los 3000 ponches Sea una de las razones Que lo mantengan en juego Más allá de esta temporada Con un tremendo año Tipo Kercho joven Él podría meterse a 3000 ponches Este mismo año Pero No es Kercho joven Es Kercho El que tiene 15 años en grandes ligas Y el que Por varios años De forma consecutiva Siempre Hace una pausa En un momento del año Con una lesión en la espalda Para poder completar calendario No es fácil 200 triunfos Con 80 y piquito de derrotas Ay mamacita Tampa Bay aplastó a Cincinnati Tampa Bay lidera grandes ligas Con marca de 15 y 3 Atlanta ganó su octavo consecutivo Y encabeza la liga nacional Con 14 y 4 ¿Cómo? En la liga dominicana Los Tigres del Licei Hicieron oficial La contratación De Rafael Mateo Para el departamento De operaciones De béisbol Ya él estaba Trabajando hace rato Con el Licei Un poquito después Que dejó a las estrellas Cuando hicieron todos los cambios En San Pedro Y que cambiaron Al gerente general Mateo presentó su renuncia Y lo anunciamos aquí Bueno Él Se unió al Licei Pero fue hoy Que se hizo el anuncio oficial El cargo de Mateo Dionisio Director Senior De planificación Y operaciones De béisbol Bueno Si es por título No se queda Vamos a ver Si ese título Va acompañado De una moña Dionisio ¿Qué tú crees? No es fácil No es fácil Yo creo que sí Y en el Licei Se oye muy bonito Oye Te lo voy a decir de nuevo Y en el Licei Paga muy bien Pero oye 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 el cargo Director Senior Esa SR Esa SR Que va después de un cargo Significa Que el tipo Tiene señoría Antigüedad En ese tipo de cargo Dionisio Y eso en Estados Unidos Cuesta unos cuartos Si usted oye Reportero Reportero Locutor Locutor Ok Escritor Escritor Pero si dice SR SR S grande Y R chiquita Punto Significa Locutor Senior Escritor Senior Reportero Senior Y aquí Eso vale Uno cuarto Así que Rafael Mateo Tía Usted puede Ya llamar Tranquila A ese número El tipo Se está haciendo De la moña Rafael Mateo Nuevo director Senior De planificación Y operaciones De béisbol De Tigres Del Licei Era un aplauso Pero está bien Un golpe Ok Está bien Está bien Rafa No sé que tú lo veas Felicidades a Mateo Un trabajadorazo A Mateo Lo conocí Dionisio Yo hace como No voy a decir La del tiempo Porque después Se me cae la cédula Y se le cae A él también Mateo Era anotador Dionisio Anotador De béisbol Era Rafael Mateo Se puso a trabajar Se puso a aprender Él estudió Una carrera Mateo Es abogado Pero nunca Ha tenido nada Que ver Con lo que le gusta Y se metió En el escauteo Y en el mundo De las operaciones Y ahora Con la paca Audo Vicente Lo nombró Director Senior De planificación Y operaciones De béisbol Dice alguien aquí Si es Senior Tiene cincuenta y cinco Qué malo Felicidades a Mateo Él ha escogido Sigue en el proceso De la búsqueda De un dirigente Es el único equipo De la liga dominicana Que no tiene manager Licey Retuvo a Offerman Águilas Retuvo a Lejer Gigantes Hizo unos cambios Se fue al gerente Se fue al gerente general Nombró al manager Del gerente general Pipe Urueta Y Pipe Urueta Nuevo gerente general Nombró de manager Al que era su coach Cepicheo A Wellington Cepeda Entonces los toros del este Regresaron Alino Rivera Las estrellas orientales Tienen a Fernando Tatis Padre Y el escogido Falta por tener un manager Su gerente general Es Luis Rojas Aló Martín Zapata Nuestro colaborador En Nueva York Conversó con Luis Rojas Sobre la situación Al día de la búsqueda De un dirigente Grandes en los deportes No hemos hablado con nadie De toques finales No hemos hablado Hemos tenido conversaciones Con algunos candidatos No voy a reservar los nombres Pero si Si un proceso todavía está vivo Que no lo veo Vamos a decir En los próximos días En la próxima semana Donde uno pueda Anunciar un dirigente Ya para los leones De la coja Más o menos ¿Para qué tiempo Tarde para anunciarse? Bueno No puedo dar Un tiempo específico Lo que si Prometo que no En los próximos días No en las próximas semanas Seguimos conversando Hay candidatos Hay candidatos Con los que Ni siquiera hemos hablado Todavía Pero no No puedo dar Una fecha Que Para cuando El dirigente Ya esté Yo pienso que El mes de mayo Completamente No pasa Sin el escogido Tener un dirigente Ya nombrado Un estafo a su alrededor Y donde estén trabajando Conectado con la oficina Conmigo Con la identidad Que va a tener el equipo Para el próximo torneo ¿Tú crees que Dentro de la organización De los leones El escogido Ex pelotero No tengan La capacidad Para dirigir El conjunto Siempre Siempre hay muchos candidatos Siempre hay nombres Que uno puede tomar En consideración Y pasarlo Por el proceso De entrevista Porque A pesar de que Hay allá Pelotero Insignia Que han habido En el torneo Con diferentes equipos Como quiera Yo pienso Que se merece Pasar por el proceso De entrevista Siempre Si aparece un nombre Que nos atrae Y también evaluarlo Como es La parte De coaching De ese pelotero Porque Hay muchos peloteros Que son líderes En un clubhouse Y saben ser líderes De un equipo En el aspecto De pelotero Cuando tú llegas Al coaching O te llegas Al manejo Algo totalmente diferente Así que Es algo que nosotros Yo creo que Podríamos atraparlo En un proceso De entrevista Hablando Conversando De situaciones Polémicas Que se presentan En la liga de invierno Y así uno detecta Si una persona Está listo Grandes en los deportes Grandes en los deportes Grandes en los deportes Grandes en los deportes Reporta el departamento De averiguaciones De grandes en los deportes Que los tigres del Licei Y las estrellas orientales Hicieron un cambio Que ya fue aprobado Por la liga dominicana De béisbol Nomar Mazara Y el pick De la ronda 12 Del draft de novatos Pasan a las estrellas orientales Y el Licei adquiere A Domingo Leiva Y George Valera Reporta el departamento De averiguaciones Que fue aprobado Un cambio Entre Licei Y estrellas Nomar Mazara Y el pick Número 12 Del draft De novatos Pasan a estrellas orientales Por Domingo Leiva Y George Valera Grandes en los deportes Grandes en los deportes En los deportes En los play-offs De la NBA Boston le ganó Atlanta Tiene 2 y 0 Al Horford 8 puntos 4 rebotes Cleveland empató 1 a 1 Con los Knicks Primera victoria De los Cavaliers En 25 años En play-off Sin LeBron James Sube exacto En su roster En play-off Empató con los Knicks 1 a 1 Phoenix Phoenix Empató con los Clippers 1 a 1 Hoy Los Lakers Que dominan 1 a 0 Van contra Memphis Miami Que domina 1 a 0 Va contra Milwaukee Minnesota Visita a Denver Denver Per domina 1 a 0 Ayer hubo Champions Los partidos De vuelta De los cuartos De final El AC Milan Y el Napoli Empataron 1 a 1 En Napoli Y avanzó El AC Milan Porque había ganado 1 a 0 En el juego anterior O sea En el global Ganó 2 goles A 1 Con 2 goles Del brasileño Rodrigo El Real Madrid Le ganó 2 a 0 Al Chelsea En Stanford Bridge Y ganó La serie 4 a 0 El Real Madrid Avanzó A semifinales De la Champions Por undécima Ocasión En 13 años En los últimos 13 años Solamente Dos veces El Real Madrid No ha llegado Por lo menos A las semifinales De la Champions Rodrigo Su primer gol Ayer Lo celebró A los Cristianos Ronaldo Fue y se paró En la línea De cobro De tiro de esquina Y se abrió Abrió el pecho A los Cristianos Ronaldo Y esto fue lo que dijo Rodrigo Luego del partido Grandes en los deportes En los deportes En grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente En las redes sociales Bueno Como siempre digo Es un placer Estar aquí en Real Madrid Es el equipo más grande Del mundo Y sabemos que siempre Tenemos casi La obligación De llegar hasta Semi De llegar hasta Final Y de ganar La Champions Entonces ya Desde que llegamos Aquí Tenemos esto En nuestra cabeza Tenemos que Llegar Tenemos que Hacer buenos partidos Y creo que Estamos haciendo No te he visto O no recuerdo Cómo celebras Todos los goles Pero el primero Te ha salido a lo cristiano ¿Por qué? ¿Por algo en especial? Bueno Primero yo pensé En resbalar Con la rodilla Pero yo tengo Una pequeña inflamación Y no podía hacer eso Y luego me vino A la cabeza A mi ídolo Que es cristiano Y no sé He dicho Bueno Voy a ser Voy a ser la de cristiano Y salí Y te salió Muy bien Rodrigo El AC de Milán Está en semifinales Y el Real Madrid Está en semifinales ¿A quién enfrentarán? Hoy El Manchester City Que domina 3 a 0 El Bayern Múnich va a Alemania Para completar Ese cuarto de final El ganador Enfrentará Al Real Madrid El ganador Entre Manchester City Y Bayern Múnich Que podría ser el Manchester Porque está arriba 3 a 0 Enfrentará Al Real Madrid Hoy juegan El Benfica Y el Inter de Milán El Inter de Milán Está 2 a 0 El ganador Va contra el AC De Milán Si avanza El que está arriba El Inter Entonces Se producirá El clásico Italiano Los dos equipos De Milán La única vez Que esos dos equipos Se han enfrentado En semifinales De la Champions Fue en la temporada 2002-2003 De hecho Solamente Se han enfrentado En dos ocasiones Anteriormente En la Champions League Las semifinales De la Champions Serán el 9 Y el 16 de mayo La gran final El 10 de junio En Estambul Turquía Que no es la capital Pero que es la ciudad Más famosa De Estambul Vaya La capital Se llama Ankara Dionisio Estos países No sé por qué Cambian sus capitanes Bueno Tú sabes Uno se pone A estudiar una vaina Y a romperse la cabeza Y a coger Muchísimo planazo Y muchísima presión Y cuando finalmente Se lo aprende Entonces te entera De que el país Se rompió en 20 pedacitos Y que cada país Pedacito es un país Y tiene otra capital ¿Qué te parece Dionisio? Eso es un abuso Es un problema Uy tú sabes Lo fácil que era decir Capital de la Unión Soviética Moscú Pero y ahora Dígame usted Y ahora Capital de Yugoslavia Tal Ah pero y ahora Capital Capital de ¿Cuál fue el otro Que se partió como en? Checoslovaquia Era fácil el asunto Ah Y después viene el problema Hoy a las 6 de la tarde La selección dominicana De fútbol Va contra Guyana En el tercer y último partido Del grupo C Del clasificatorio Sub-20 femenino De la CONCACAF Un empate O una victoria Metería a nuestras muchachas A la ronda final Del premundial Que se disputará A finales de mayo Muchísima suerte A nuestras muchachas Y vamos todos Para el estadio olímpico Félix Sánchez Que es gratis La entrada Lo quieren más barato Gratis Para apoyar un equipo Que esté en una ruta Mundialista Vamos Anímense Vamos a apoyar A nuestras muchachas Y hoy en Santiago Arranca la final Del torneo De baloncesto superior Sameji Y plaza Valerio Por primera vez Desde el 2006 Se enfrentan En la final Dionisio Sol de Vila En este ombligo De la semana ¿Cómo amaneció La isla? La isla sigue esperando Respuesta Con relación Perdón Esta gripe No me suelda A los 34 niños Neonatos Que murieron En el mes de febrero En la maternidad San Lorenzo De los Minos Hay un rumor Por ahí De que Cancelaron Al director De dicha maternidad Y a la encargada De perinatología Pero yo creo Que simplemente No se puede hablar De cancelar A una persona Y ya Porque es muy fácil Así Es muy fácil Así Nos estamos Convirtiendo Los medios Somos responsables De no sacar De no dejar Que no es que No atendamos Las otras noticias Pero no Debemos Soltar el tema Hasta que no Hayan Respuestas Como las merece La sociedad Para una tragedia De semejante magnitud El problema Es que aquí se Cansa Aquí se juega El cansancio Bueno Repito Una cosa Esa es lo que se juega Debemos seguir Debemos seguir Debemos seguir Pero aquí se juega El cansancio Porque tú pides Información Solicitas Información Reclamas Información Insistes 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 Y la respuesta es Silencio 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 Debe ser Mira como se debe Enfrentar Ese tipo De batallas Mira como se enfrentan Ese tipo De batallas La muerte De 34 Niños Neonatos Por diferentes Razones En un tramo De menos De 30 días Es una tragedia Significativa Si o no Si Te hago Te hago una pregunta Ok Ya tú estás de acuerdo Conmigo con eso Se esgrimieron Diferentes Razones Lo que lo hace Peor No fue que hubo Un 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 derrumbe Una desgracia De un segundo De un minuto Y murieron todos No no Son diferentes Razones Pero en la misma Instalación Si o no Entonces Yo siendo Por ejemplo Teniendo algún Rol De liderazgo En un medio Que tenga poder De decisión Claro Yo la historia La sigo Hablen o no Hablen las autoridades Primero El reportaje De lo que pasó Segundo Una investigación De familiares De antecedentes De historias relacionadas Tercero Grandes tragedias Recientes En el mundo Parecida Cuarto Con que frecuencia Se descuidan Centros Sanitarios En el cuidado De niños Quinto Pero no le saco El guante Quinto Un reportaje De cuáles son Las reglas Básicas Que rigen Estos centros De salud Que lidian Con el ser humano Cuando está En su etapa De mayor peligro Cuando su vida Pende de un hilo Que es al nacer Y sigo esa historia Pero no saco La historia Dionisio Y me importa Si responden O no No le saco El guante A la historia No es que me invento Mentiras Ojo No le saco El guante A la historia Y puede Apuesta a mí Apuesta a mí Dionisio Que alguien va a tener Que hablar ¿Cómo? Porque es la sociedad Que lo reclama No es Un periodista Un periódico Un emisora Un canal No, 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 no Es que eso es Algo que lo debe Reclamar la sociedad Llévate de mí Hasta esa agenda Y tú vas a ver Si alguien no va a hablar Lo que no se puede Soltar el tema Y que porque Noticia mató Noticia Agarraron un polvito blanco Dos gramos De un polvito blanco En San José de Ocoa Que se presume Que podría ser droga Y ya eso De que tumba Que 34 niños Murieron en un tramo Anunciado por las autoridades En un tramo De un mes Dionisio Esa es una desgracia Esa es Una verdadera desgracia Y no puede pasar Desapercibido ¿Sabe por qué? Porque no se va a corregir Lo que No tal vez provocó Pero sí Facilitó Que ocurriera la desgracia ¿Qué más Dionisio? Ya, ya Más nada Oye Ok Está todo bien Con las medidas De cohesión Los grilletes Que dan Ñáñara Piquiña Raquiña ¿Todo bien? Sí, sí Todo bien Ok Todo bien Leí por ahí Que alguien decía Que Que no hay necesidad De grillete En las celdas En las celdas No En las Una persona presa Y así no hay dermatitis De contacto Que macabro Ahora fue que te entendí Abusador No es fácil It's not easy Ay La vida La vida La vida Momento de una pausa Y Grandes en los deportes Ya regresamos Grandes en los deportes En los deportes En los deportes En los deportes Mi nombre es Juana Francisca Reyes En nombre de mi esposo Es José Castillo Rodríguez Tenemos 48 años Juntos Tengo para decirle Que yo me siento Muy agradecida Con Senasa Porque he recibido Los beneficios Que ellos le prestan a uno Cuando me llega El turno mío Le cogen medidas Los pesan Y así sucesivamente Toma la presión Que evalúan a uno Completamente Me siento demasiado bien Viendo Estoy aumentando la vida Casi todo el mes Déjenme decir Pues yo sí tengo palabras Para decir Porque soy vocera de eso Yo me pongo Y le digo a la gente Que el mejor seguro Que hay Es el seguro de Senasa Senasa Nuestro compromiso Es tu salud Continúe a 100 metros Por la avenida Que lo que Con que lo que En 200 metros Preparan un desayunito Que da la hora Quire a la izquierda En el corito Gua 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 En la rotonda Tome la segunda salida Manito Te dije que tomaras La segunda salida A 500 metros Llegará a su destino Paseo de la Castellana 93 Oficina de representación Banreservas Madrid Porque donde haya un dominicano Ahí estaremos con él Porque somos Banreservas El banco De todos los dominicanos Me hablaron de ti Que buscas un lugar En este juego Yo necesito talentos Como tú Que den todo Por el equipo Dentro O fuera de la cancha No espero Que seas perfecto Sino que demuestres Eso Que te hace único ¡Fuerza la copa Banda Morena! Acompáñanos En el estadio Quisqueya En Santo Domingo Si vamos a PC en Santiago Llénate de energía Y haz lo tuyo Generamos el cambio Poniendo toda nuestra energía Cada trabajo Cada proyecto Cada meta Solo se logra con energía Energía positiva Energía generada Energía distribuida La puedes ver En los ojos de la gente Que trabaja Para llevar energía A todos nuestros clientes Usemos la energía De manera responsable Y eficiente Trabajemos juntos Para eliminar el fraude El compromiso Es que todos Paguemos la luz A tiempo Para tener energía Todo el tiempo Juntos Lo lograremos Edesur Energía positiva Para ti Amigo conductor Se acabaron Los problemas De mantenimiento Y embellecimiento Automotriz Con los productos Lubristar Dale brillo Y vida A la pintura De tu vehículo Con nuestra acera Brillador en spray Para el interior Y asientos Tenemos Brilladores Y limpiadores A base de silicona Líquida Y en gel También tenemos El spray Tire Shine Para brillar Los neumáticos Y demás partes Plásticas Y para el mantenimiento En general Lubristar También cuenta Con aditivos Para el combustible Y el aceite Del motor Fluidos hidráulicos Y de frenos Coolant Penetrantes Espumas Limpiadoras Y muchos más Lubristar Productos de calidad Internacional Que cuidan Tu vehículo Y tu bolsillo También Distribuye Importadora Tremol Grandes En los deportes En los deportes By mi zonquino Por eso Su efectividad Está en 6.75 Johnny Brito Quien llegó A los entrenamientos Con pocas Ideas De hacer El equipo De grandes ligas Lo hizo Cuando Luis Severino Carlos Rodón Entre otros Se lastimaron Ese Johnny Brito Dominicano De Puerto De Puerto Plata Va hoy Contra Los Angelinos Contra Chojay Yotani Y contra Mike Trau Él conversó Con Marley Rivera Para Grandes En los deportes Grandes En los deportes En los deportes En los deportes Que hay en el momento Es uno de muchos Que hay Y enfrentarse A esos bateadores Creo que Algo como Una emoción Que uno Se le mete Pero a la vez Uno queda sacaleado Hay más satisfacción A veces Uno siempre dice Todos los outs Cuentan igual Pero a veces Cuando tienes Un Miguel Cabrera Un Albert Pujols Ese tipo de bateador A uno le da Como que más emoción Cuando lo saca de out Un Shohei Yotani Un Mike Trout Claro Es una emoción Bien grande Cuando tú ves La gente De tu pueblo La familia tuya Dices Ah le sacaste a A este pelotero Y eso Entonces tú sabes Tú te dices Oh si le saqué a Pero sabe Que es un tremendo Pelotero Y sacaleado A una persona así Uno sabe Algo que Le emociona a uno Yo ni los años Que tú habías estado En Ligas Manoles Ahora que bueno En Grandes Ligas Cuando tú mirabas A Shohei Yotani A la distancia Tú decías Cómo es posible Que ese hombre Pueda hacer las dos cosas También Y cuéntame De tu experiencia Bateando Porque no estamos viendo A Johnny Brito Como bateador Solamente como pitcher No sabes Eso es una habilidad Que Dios se la dio a él Una habilidad Sabe Que cualquier otro pelotero Quisiera tenerla En el bate Y en el picheo Sabe Es una estrella Y la verdad Para mí Mantener ese nivel así Batear y pichar Es algo bien difícil Me imagino Una rutina bien fuerte ¿Cuándo fue la última vez Que tú dejaste de batear Regularmente En tu joven carrera? Yo tenía como 12 años Estabas completamente comprometido Con el picheo Desde que eras Verdad jovencito Sí, sí Todo el tiempo Estaba comprometido Con el picheo Johnny ¿No es lo mismo Pichar y batear Que hacerlo Con el nivel Que tiene Choje Otani? Es con calidad Más cosas No, claro Porque es un tipo Que sabe seleccionar Su picheo A la hora de batear Y a la hora de pichar Él tiene Los picheos Son tremendos Sabe Son unos picheos Muy criminales Y sabe Algo que confunde Y por último Johnny ¿Qué tú has visto? Mira, no vamos a regalar De toda la información Pero ¿Qué tú has visto En video ya Del approach Que tienen Choje Otani Mike Trout En el plato Y cuál será Tu plan Para atacarlo? No, todavía No hemos tenido Un plan Sabe de ataques Ni cómo lo hemos trabajado Pero eso se habla Siempre antes del juego Antes de Así que veremos A ver Quizás Tres rectas por el medio Quizás Después que sean Para extraer Sí Grandes en los deportes Juancito Sport De una banca Para fans Te informa Que los Reyes Visitan a los rojos En un partido Que empieza Ahora mismo En un minuto Drew Rasmussen Contra Levi Stout Los guardianes Estarán en Detroit A la 1 y 10 Kyle Quantrill Contra Sean Turnbull Los gigantes Visitan a los Marlins Alex Cobb Contra Trevor Rogers Los Diamondbacks Estarán en San Luis 1 y 15 Madison Baumgartner Contra Jake Woodruff Los Rangers Estarán en Kansas A las 2 y 10 Martín Pérez Contra Brady Singer Los Phillies Estarán en Chicago Contra los Medias Blancas Sean Walker Contra Mike Levenger Los Mets Visitan a los Dodgers A las 3 y 10 Max Scherzer Contra Noah Syndergaard Los Piratas En Colorado Joan Oviedo Contra Austin Gomber Los Cachorros En Oakland Austin Steele Contra Mason Miller Los Bravos En San Diego 4 y 10 Charlie Morton Contra Nick Martínez Los Cerveceros En Seattle Eric Lauer Contra Marco González Los Orioles Los Orioles En Washington A las 7 Cal Bradish Contra McKenzie Gore Los Angelinos Los Angelinos En Nueva York Contra los Yankees Griffin Canning Contra Johnny Brito Los Mellizos En Boston Joe Ryan Contra Cody Kluber Los Azulejos En Houston José Berríos Contra Luis García En la actividad de hoy De las Grandes Ligas Juancito Sport Una banca para fans La banca de mayor prestigio En todo el país Donde cobras Tu ticket ganador al instante En cualquiera de nuestras sucursales Visítanos en Juancitosport.com.do Y síguenos En arroba RD Juancitosport Grandes en los deportes Para invertir en bienes raíces Entra a invierteRD.com Donde encontrarás Agentes inmobiliarios expertos Propiedades y proyectos depurados Para comprar una vivienda E invertir en construcción Con poco inicial Y en las más exclusivas zonas De Punta Cana Capcana Y Santo Domingo Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez InvierteRD Y únete a una comunidad De inversionistas Ricos millonarios en bienes InvierteRD Punta Com Grandes en los deportes Es momento de hacer una pausa En Grandes en los deportes Ya regresamos Grandes en los deportes Grandes en los deportes Conoce la nueva puerta de entrada a tu banco VHD.com.do Como lo quieres tener Más simple Completo E intuitivo Vive una mejor experiencia Con productos diseñados para ti Solicítalos en línea Mantente enterado De todas nuestras promociones Y espera muchas novedades más Todo lo que necesitas En el mismo portal Visítalo Banco VHD El futuro que quieres A ti que te esfuerzas cada día Que buscas el sustento para los tuyos Comprometido con lo que haces Y lo que ofreces Ahora tienes la oportunidad De abrir las puertas Para mejorar Porque con tus respuestas Contribuirás a que se elaboren Políticas y planes Para el crecimiento de tu negocio Primera encuesta nacional De micro, pequeñas y medianas empresas Del Banco Central Y el Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES Con fuera Invierte unos minutos de tu tiempo Proporciona datos al encuestador Para beneficio de tu sector Primera encuesta nacional De micro, pequeñas y medianas empresas Del Banco Central Y el Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES El presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Y la Comisión Especial De Administración de Bienes En Extinción de Dominio Recibieron al funcionario De la Embajada de los Estados Unidos Marco MacDick Para socializar el proyecto de ley Que plantea la administración De bienes incautados Secuestrados, decomisados Y en extinción de dominio MacDick explicó Que las incautaciones Y los secuestros Son la afectación física Y provisoria de los bienes Mientras dure el proceso penal La Comisión Especial Que estudia el proyecto de ley Que busca regular El uso del tabaco Sin combustión Y los sistemas electrónicos Con o sin nicotina Trató con funcionarios De aduanas Y de la DGII La parte impositiva De esta iniciativa El pleno aprobó En segunda lectura El proyecto de ley Que designa Con el nombre Freddy Verascoico La avenida hípica Del municipio De Santo Domingo Este Mientras que Dieciséis comisiones Se reunieron Para tratar Diferentes iniciativas De interés Para el pueblo dominicano Cámara de Diputados De la República Dominicana Grandes en los deportes Los rojos de Cincinnati Informaron ayer Que habían Otorgado un contrato Al jovencito Hunter Green De seis años Y cincuenta y tres Millones de dólares Ese muchachito Tiene veintidós años Debutó el año pasado O sea lo que tiene Es un año de servicio En Grandes Ligas Él acumuló El año completo De servicio Estaba Programado Para ganar Setecientos treinta mil dólares Un poquito más Eso lo que le aumenta Son cinco mil Y diez mil dólares Con relación Al salario mínimo Pero con esta extensión Entra La temporada Del dos mil veintitrés En el contrato Entonces Le dan Un bono Por firmar Le garantiz Dos millones Le dieron por firmar Y le suben El salario A un millón En el dos mil veintitrés O sea le subieron Trescientos mil dólares Al salario Pero le dieron Dos millones Por firmar Ya el tigarito Se busca Tres millones Este año A los veintidós años Y luego comienza A ganar dinero Tres en el dos mil cuatro Ganará cuatro millones Tres Seis Ocho Quince Y dieciséis En el último año El dos mil veintiocho Con una opción De veintiún millones Parecería Como que lo vendió barato No lo vendió barato Porque con un solo año De servicio Dionisio Garantizando De cincuenta y tres millones Y es un contrato De seis Y él tiene Veintidós Ese tipo Va a ser A gentilidad A los veintiocho años De veintiocho Para veintinueve ¿Cómo? Muy bien Ese es el tipo De contratos Que están bien Está muy bien Hunter Green Ronald Acuña Junior Ha comenzado Como una tromba La temporada Del dos mil veintitrés Está sano De sus rodillas Ya no tiene miedo Y está metido Ya en la carrera Tempranera Del jugador Más valioso Tres sesenta y ocho Tres jonrones Cinco dobles Siete robos Líder de anotadas Con dieciocho Tiene once remolcadas Líder de world En ambas ligas mayores Ronald Acuña Junior Venezolano De los bravos De Atlanta Conversó Con nuestro colaborador Pedro Gutiérrez En San Diego Y es El jugador Brugal Del día Grandes En los deportes En los deportes En los deportes En los deportes Ron Brugal Presenta El jugador Del día Las que me siento Bien contento Saludable Que es lo más importante Y así poder aportarle A mi equipo Día a día Le aportas al equipo Al igual que a todos Sus compañeros Y el esfuerzo Se ve reflejado Actualmente en primer lugar Háblanos un poco De lo que ha sido Este primer mes De forma general Porque como mencionas Acuña Acuña es lo propio Cada pelotero Viene a hacer sus aportaciones Y en conjunto Las cosas Son positivas Exactamente Como usted lo dijo Cada quien viene A aportarle Su granito de arena A salir a jugar duro Todos los días Que es lo más importante Cuando estamos en la defensa Estamos jugando la defensa Cuando estamos en el bateo Nos enfocamos en el bateo Y eso yo creo que Los que nos mantienen enfocado Compártenos un poco Sobre esa chispa Que tienes Y la pasión Que cargas Por el béisbol El amor que tienes Por el deporte En donde sales A entregarte Con todo tu talento Cada pichada Cada jugada Es básicamente Un juego 7 De ser mundial Mira de la que Yo creo que es un don Que Dios le da a todo el mundo ¿Me entiendes? De la manera de jugar De todos los peloteros Es sumamente distinta De cada uno Pero yo recuerdo una cosa Como ya es mi papá Cuando tenía 14 años Siempre juega la pelotadura No importa lo que pase Eso es lo que hago todos los días Espero que así sea Con el favor de Dios Que sea bastante larga Por lo menos unos 20 años Con el favor de Dios Saludable en grandes ligas Y yo creo que La parte del éxito mía Siempre es ponerle a Dios Primero que todo Sobre todas las cosas Pedirle a Él Que Él que todo lo puede Yo creo que eso es lo que Me mantiene ahí Compártenos tal vez Un poco el día a día Lo que el aficionado no ve Que es una gran parte De ese trabajo de preparación Que te mantiene aquí compitiendo Bueno El día a día Cada pelotero Te podría asegurar Que es sumamente distinta Cada quien tiene esa rutina Yo por ejemplo Llego al estadio Como un poco de comida Reposo Voy al gimnasio Hago mis cosas Que tengo que hacer Y salgo a la práctica Me preparo Y ready para el juego Diferentes caras Que vienen y van Tú te has convertido Ya como el pilar Tal vez de esta ofensiva De este equipo Dentro del roster La cara de la organización Por decirlo de alguna manera Háblanos como El equipo mantiene Esa altitud de competencia Y tú inicia Con su manejador Brain Sneaker Mira de verdad Que esto es como un ascensor La pelota es un sub y baja Uy ya estamos Mañana no sabemos Entiende Pero nada Nosotros siempre Nos mantenemos enfocados Con los peloteros Que estamos aquí Día a día A salir de lo mejor De nosotros cada día Y siempre nosotros Tenemos una mentalidad Que es la única Que es ganar Bueno sabemos Que también las transacciones Es parte importante Del béisbol Firmarse una extensión lucrativa O si Alvis Una extensión lucrativa O si en Wild Hicieron lo propio Con diferentes piezas Que tanta seguridad O comodidad Les brinda a este equipo Sabiendo que El núcleo de peloteros De este equipo Lo mismo con Sean Murphy Con Matt Olson Estará unido Por muchos años Y eso significa Que serán muchas campañas Donde el equipo Estará peleando Precisamente En los primeros lugares Mira de verdad Que bastante Eso te da mucha confianza Al saber que Jugará muchos años Con la mayoría De los peloteros Que ya establecieron Su contrato Y nada Como te dije anteriormente Hay que salir a jugar La pelota duro Y eso es lo que nos mantiene Enfocados día a día Ron Brugal 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalos 102.5 FM Vamos a recordar Vamos a recordar que Comenzando el programa Estrellas orientales Y Tigres del Licei Se pusieron de acuerdo Para un cambio Nomar Mazara Pasó de los Tigres del Licei Nomar Mazara Y un pick Del draft De la ronda Número 12 Del próximo draft De novatos Pasaron a las Estrellas orientales El Licei Recibió A George Valera Y Domingo Leiva Domingo Leiva Y el jardinero George Valera Ayer las Estrellas Habían hecho otro cambio Donde Se desprendieron De El Euris Montero Al que mandaron A las Águilas Sibaeñas Es Renovación Total Para el equipo De las Estrellas orientales Informan los Mechs de Nueva York Su line-up Para hoy contra los Doys Brandon Don Nimo En el center field Starling Marte En el right field Francisco Lindor En el campo corto Pete Alonso En primera McNeil En el jardín izquierdo Bogleback Designado Beatty En tercera Ese es el novato Francisco Álvarez El novato venezolano En la receptoría Luis Guillorme En segunda base Y Matt Charcer Como había dicho Dionisio Como lanzador Abridor Queremos escucharte En Grandes en los deportes Te quería preguntar Viste que hoy En el listín diario El presidente Del IDOM Admitió que todo el mundo Rompió La regla Que regula El tiempo En el que los equipos Pueden hablar Con agentes libres De otras organizaciones Pero que como todo el mundo La rompió No se va a hacer nada Tú tienes que estar bromeando Como en ese barrio Todo el mundo roba El robo ya es legal Ay, espérate No es fácil It's not easy Verenice No pierdas tu tiempo Aquí todo el mundo roba Yeni ¿Qué pasa? ¿Eso es legal? Queremos escucharte Buenas tardes Hola 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 Buenas Saludos Dionisio Enrique ¿Cómo están? Estamos bien Aquí Aguantando Muy bien Un huesito Una pregunta muchachones Un huesito De un mangú Que me comí ahorita Que me tragantó aquí De un mangú Con huevo Un huesito De un mangú Con huevo ¿Qué te parece? Ya veo Ya veo Una pregunta muchachones Los atos de Houston En su uniforme Tienen una sigla O XT O OXY Que parece Una marca de leche local ¿Qué quieren decir Esa sigla Que está muy vistosa Y muy bonito El uniforme De Silicon Up Que tienen Muchas gracias Lo que hizo por radio Puede ser una Puede ser Una promoción Todos los equipos Este año Tienen Bueno Los que lo consiguieron Porque una cosa es quererlo Y otra cosa es conseguirlo Todos los equipos Tienen una promoción Una publicidad En el uniforme En el caso de Houston OXY Que es una compañía De energía Le dio el patrocinador Sinio a los astros O XY OXY Y eso es un anuncio Eso es un anuncio De una energética Es como que dijera eso O que dijera Chevron O Móvil Una cosa de esas Es lo mismo Ese es el nombre De una Empresa de energía Los equipos Este año Tienen En la manga izquierda Dionisio Este año Los equipos Tienen más anuncios Más publicidad Que en años anteriores En los uniformes Se estrenó En los uniformes Solamente Se podía tener Un anuncio Universal Que es el del fabricante De calzado deportivo Que está en el pecho Que dio Mil millones De dólares Por el patrocinio A la liga O sea Lo tienen todos los uniformes Pero Los equipos Comenzaron a tener Fue aprobado Por la oficina Del comisionado Un parche En la manga izquierda Solamente Dionisio No pueden llenar El uniforme De anuncios Tienen que hablar La mayoría Tienen Un parche En la manga izquierda En el caso de Houston Tiene uno de Olsen Pero deben de hablar Los equipos De las De las grandes ligas Con los equipos De la pelota invernal Porque hay unos parches De esos que son feísimos Parecen una Perdón Parecen una cosa Hecha en casa El de El de los Mets Es un parche rojo De un De un hospital Que el dueño Del equipo Dijo al otro día Luego del Opening Day Vamos a revisar Para cambiarle La La tipografía Y el color De las letras Porque parece Un anuncio De los Phillies De Filadelfia Oiga Ese es un dueño Fanático Es un Un anuncio De un hospital Pero en letras rojas Un parche rojo De los Mets Y dijo el dueño Eso parece Eso parece un anuncio De los Phillies De Filadelfia Vamos a tratar De cambiar Dejar La misma La misma Marca Que está el acuerdo Pero otra tipografía Y otros colores Que se asemejen más A los Mets De Nueva York Pero entra un dinerito Por ahí Se parece algo Que hizo una vez El Lisey Con una telefónica ¿Qué pasó? Cuéntame el chisme Que no me recuerdo No, no, no No recuerdo ahora mismo Fue hace mucho tiempo En la época De Don Pepe Busto Que una telefónica Color rojo Quería anunciarse Con el Lisey Color azul Y le dijeron Que no Que tenía que ser Que el anuncio Tenía que ser azul Que rojo Ellos no lo cogieron Ah, pero está bien Eso se llama Institucionalidad Dionisio ¿Cómo tú le vas a poner Rojo a tu uniforme? No ¿Cómo? No, no, pero en serio En serio O sea Comercialmente Parece como una tontería Porque tú tienes Que estar abierto Pero Ellos le dieron la opción A la telefónica Por lo de azul Para que te parezca Al anterior dueño Porque antes de ser rojo Era azul ¿No te recuerdas? Claro ¿Por toda su vida? Sí Codetel Ay, Virgen Santísima Los niños que escuchan Este programa Que son millones No se recordarán Pero sí Había una compañía Dominicana De teléfono Antes de que eso Fuera adquirido Por la de Nuestro amigo Carlos Slim No Pero primero La compró Verizon Ah, sí Primero fue Verizon Que la compró Que también era rojo Pero rojo con negro Y luego la compró Carlitos Que Jugamos bola ahí De vez en cuando En Nueva York Amigo tuyo Dice Forbes Que tienen 9600 millones De dólares De fortuna Solamente Recuerda que lo entrevistamos Aquí en el programa Cuando estaban Los Dodgers En venta Y me dijo No, el único equipo Que yo compraría Serían los Yankees De Nueva York Y no están en venta No es fácil It's not easy Queremos escucharte Grandes en los deportes Buenas tardes Hola 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Si todos los equipos Violan la misma regla Entonces no se hace nada Eso pasa a ser legal Bueno Si yo soy el equipo Lo tomo al pie De la letra Verás que sí Sí Buenas tardes Dios mío Ey Rolando ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendiciones para los dos Amén ¿Cómo te va? Todo bien Gracias Yo voy a escucharlo Mucho mejor No puedo Yo voy a escucharlo Porque yo lo escucho De ustedes De alguna vez Sabián Gracias Enrique Cuando tú No me hagas la pregunta ¿Cuántas van a bajar? ¿Cuántas van a bajar? Por favor Óyeme Pero tú puedes escuchar primero Cuando tú no llamas Nosotros Nos sentimos tristes En Rolando Sí Enrique Dime Mira Yo sé que te viene Diciendo que termina La temporada Con el tipo El día de temporada De la Grandes Ligas ¿Verdad? La temporada De Grandes Ligas Se termina a finales De septiembre Rolando Sí Oye Vamos a hacer Yo entiendo Vamos a hacer Una fuerza De hombre a hombre Lo que tú quieras Yo no tomo Que soy un hombre Y soy un ministro De la iglesia Vamos a aportar Lo que tú consideres Que Tampa Le gana la división A los Yankees Tú vas a Tampa Que le gana La división A los Yankees ¿Cómo? Que le gana A los Yankees Vamos a aportar A uno mismo Tú no apuestas Romo Dijiste Lo que Reduce a casi cero La lista De un ministro Tú has borrado El 99.9% De los elementos Que se usan En las aportes La migración Yo no tengo La cantidad Tú vas a pagar El dólar Tú vas a pagar El dólar Un vino Lo que tú quieras Pero eso mismo Tú tienes que darme A mí Lo mismito Que tú quieras Dale Exacto No pero ya te dijo Que un vino Ya te dijo Que un vino O porque Tú no lo consideras Como parte De las bebidas Espirituosas No pero no Para mí Para regárselo A mi papá Para mí Para mi papá Ok Una camisa Una camisa Una camisa Ok Tiene sentido Una camisa Perfecto Atención Delante de Dionisio Sol de Vila Que se graduó Y tiene incluso Una licencia Como tutor legal Albacea Y nos juntamos A la emisora Nos juntamos A la emisora Tiene un permiso A mi trabajo Y nos juntamos A la emisora Dionisio Nos juntamos A la emisora Olvídate de esa vaina Atiéndeme Yo no he dicho Estos son los detalles Por proposición Del señor Rolando Se ha Trabado Una apuesta Entre las partes Con relación A la división este De la liga americana En el 2022 Donde el señor Rolando Escoge a los reyes De Tampa Bay Para ser los ganadores Y Enrique Rojas Le gana con cualquier Otro equipo De la división Que se apostó Una camisa Diablo Que atracado Con los detalles Tú puedes A los otros 14 que quieres Tú puedes Dejar Señor Rolando Hace toda Como bueno y válido Ya está apartado El asunto Con letras pequeñas Están las contemplaciones En caso de que No se cumplan No se cumpla El mandato De la apuesta Pero después Yo te informo Rolando Lo que te pasaría Si tú no cumples De hecho Yo voy a hacer cuadre Con esa camisa Para diciembre Si porque El día primero Hay que ponerse Una camisa nueva Dionisio Recuérdate El año nuevo No se espera Con camisa vieja Dionisio Eso trae mala suerte Gracias Rolando Por tu llamada Ojalá que todas Las apuestas A mí me debería Llegar una apuesta Así todos los días Oye Dionisio No solamente dijo Coge todos los otros Y no Tú puedes coger Todos los de la liga Entera Oye No sabía No sabía Que los otros 14 Podían ganar La división este Tú sabes Yo pensé Que nada más Eran 6 Tú sabes Pero vamos A ver ¿Qué sería la vida En estos momentitos? Hay que coger Los relax Dionisio Tú sabes que Rolando vive Su vida relax A ver Decirte Sí Vamos 6 a 0 Tampabay Le gana a Cincinnati En el primer inning Sí En el juego de hoy Miércoles ya Tampabay Está ganando 6 carreras Por cero En el primer inning 6 Y el inning No se ha acabado Yandy Díaz Lleva dos turnos En el inning Josh Lau Yandy Díaz Tiene jorrón Abriendo el juego Margot De 1-1 Con una anotada Low De 1-1 Con dos empujadas Isaac Paredes De 1-1 Con anotada Arosarena De 1-1 Con anotada Brandon Lau De 1-1 Con anotada Bueno En sentido general Hoy no está jugando El dominicano Wander Franco Está Wals En el campo corto Y está Low En segunda Y el designado En el día de hoy Es Randy Arosarena 6-0 En el primer inning Los Reyes De Tampa Bay Le están ganando A los Rojos De Cincinnati Última llamada De este segmento Buenas tardes 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Hola Recuerda ¿Qué fue lo que le dijo El presidente De la Liga Dominicana De Béisbol Vitelio Mejía Alistín Diario Sobre La Agencia Libre En la Liga Dominicana Leo Para que Sea Textual Cítalos textualmente Recuerda que Vitelio Abogado Sí Titular Vitelio Mejía Se hablaron El plazo No funcionó El presidente De la Liga Dominicana De Béisbol Vitelio Mejía Dijo que no funcionaron Los plazos En la Agencia Libre Del Béisbol Dominicano Ya que los jugadores Y los equipos Hablaron Sus declaraciones Fueron ofrecidas En el café deportivo Del Listín Diario A cargo del editor Deportivo Héctor J. Cruz Y el periodista Marcos Nibar No puedo ir Por encima De la lógica Y la lógica Indica Que de carácter General Los plazos No funcionaron Vitelio Dijo que se presentaron Irregularidades En todo el proceso Pero que no se puede Juzgar a nadie Ya que los fallos Fueron generales A partir de las reglas No funcionó Cuando tú penalizas algo Es porque en algún sentido Funcionó Y hay excepciones Que faltaron a las reglas Y cuando las reglas General no te funcionan Entonces Debes revisar La regla Vitelio Mejía Una pregunta Licenciado Sol de Vila ¿Qué organismo Del béisbol Invernal Dominicano Es el encargado De hacer Cumplir Los reglamentos? Lidón Momento de una pausa Ya regresamos Grandes en los deportes Mi nombre es Juana Francisca Reyes El nombre de mi esposo Es José Castillo Rodríguez Tenemos 48 años juntos Tengo para decirle Que yo me siento muy agradecida Con Senasa Porque he recibido Los beneficios Que ellos le prestan a uno Cuando me llega El turno mío Le cogen medidas Los pesan Y así sucesivamente Toma la presión Que evalúan a uno Completamente Me siento demasiado bien Estoy aumentando De vida Casi todo lo mismo Déjenme decir Pues yo sí tengo Palabras para decir Porque soy vocera De eso Yo me pongo Y le digo a la gente Que el mejor seguro Que hay Es el seguro de Senasa Senasa Nuestro compromiso Es tu salud La familia Una Red Le da la bienvenida A los clientes De Banco Ademi Para que realicen Sus retiros y consultas Sin cargos adicionales En los más de 1,600 cajeros A nivel nacional Tu dinero está Más cerca En los cajeros Banco Ademi Banco BHD Asociación Popular De Ahorros y Préstamos Promérica Banesco Banco BDI Banco Caribe Y ahora Banco Ademi Una Red La Red De cajeros Más grande Del país En grandes En los deportes Fuera del diamante Fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol Fuera del béisbol En el estadio El Chapín Del municipio Jerez De la frontera Provincia Cádiz En España La sedo fútbol Chocará ante la cariña En lo que será El primero De tres compromisos De preparación En suelo español El sábado Se medirá ante Irak Y el próximo martes Lo hará con Uzbekistán El conjunto patrio Arribó a territorio español El pasado domingo Y desde el lunes Comenzó a preparar Su primer ensayo Con sesiones A doble turno Bajo las órdenes Del seleccionador nacional Walter Benítez La veterana Beatriz Pirón Resultó campeón En absoluto En la categoría De los 49 kilogramos Del campeonato de pesas Último clasificatorio Para los Juegos Centroamericanos Y del Caribe El Salvador 2023 Pirón cosechó Una destacada actuación Con una presea dorada En el total Con 186 kilos Y dos metales de plata Tras lograr 84 kilos En el arranque Y 102 en el arranque En el envión Además de Pirón La también dominicana Dayana Ortiz Obtuvo un oro en envión Con 103 kilos Dos de bronce En los 49 kilos Mientras que la mexicana Andrea de la Herán Se quedó con el oro De arranque En total La República Dominicana Arrancó con un total De nueve medallas Incluidas dos de oro Par de plata Y cinco de bronce En el clasificatorio Dedicado al doctor José Joaquín Pueyo Y que concluye Este sábado Para grandes en los deportes Chantal Disla Fuera del diamante Grandes en los deportes En estos momentos Se está jugando Béisbol En las grandes ligas Actividad temprana Mientras tanto Les vamos a ir diciendo Que el partido De las doce Y treinta y cinco De los Rays Está seis por cero Seis por cero En la segunda entrada Repito Seis por cero En la segunda entrada Están ganando Los Rays A los rojos De Cincinnati Hay partidos A la una Que están comenzando Ahora en unos Cinco minutos Solamente A la una y diez Guardianes en Detroit Kyle Quantrill Contra Sean Turnbull Los gigantes En Miami Alex Cobb Contra Trevor Rogers Una y quince Diamondbacks en San Luis Madison Baumgartner Contra Jake Woodruff Y a las dos de la tarde Los Rangers Visitan a los Reales Y los Phillies A los medias blancas En la actividad Vespertina De hoy En las grandes ligas Grandes en los Deportes Es momento de hacer una pausa Cuando regresemos Kevin Cabral Ya estará En el Montículo Con nosotros No se vayan Grandes en los Deportes Me hablaron de ti Que buscas un lugar En este juego Yo necesito talentos Como tú Que den todo Por el equipo Dentro O fuera De la cancha No espero Que seas perfecto Sino que demuestres Eso Que te hace único ¡Fuerza la copa ¡Manta moneda! Acompáñanos En el Estadio Pisqueya En Santo Domingo Y su lado Espece en Santiago Llénate de energía Y haz lo tuyo Y ahora Un boletín de la gran cadena RCC El Servicio Nacional de Salud Informó la destitución Del director De la maternidad San Lorenzo De los Mina Leonardo Aquino Rosario Y de la encargada Y de la encargada Del Departamento De Neonatología Dagnes Sánchez Por otra parte El Consulado De la República Dominicana Y el Tribunal Constitucional De Estados Unidos Firmaron un acuerdo De cooperación De dos años Para desarrollar Seminarios y talleres Sobre derechos fundamentales Y otros temas Que afecten a la comunidad En Nueva York Finalmente En Suiza La administración federal Decidió no imponer Una prohibición Del uso De la red social china TikTok En los móviles De sus funcionarios públicos Para más detalles Visite nuestra página web RCCmedia.com Punto De O Escucharon Un boletín De la gran cadena RCC Grandes en los deportes En los deportes En la parte de arriba De la segunda entrada Randy Aros Arena Pega su segundo hit Del juego Tampa Bay le está ganando A Cincinnati Seis carreras por cero Los Reyes Tienen el mejor Récord del béisbol Ganaron los primeros Trece juegos De la temporada Luego perdieron Dos consecutivos Luego ganaron Luego perdieron Pero ganaron ayer Y están ganando hoy Seis a cero En el segundo inning Los Reyes Sobre los Reds Nuestros carros Son extensiones De nosotros mismos Estoy hablando Del interior Estoy hablando De mantener El valor del vehículo Y cuidar Nuestra propia salud ¿Cómo hacemos Todo eso En un solo movimiento? Utilizando siempre Los productos Lubristar Para darle Calidad y protección A tu vehículo Cuidado Y limpieza También proteger Tu bolsillo Porque Lubristar Tiene todo eso Y mucho más Lubristar De importadora Trebol Grandes en los deportes En los deportes En los deportes En breve pasaremos A Santiago Ya Kevin Cabral Está casi listo Mientras quiero Llamar la atención De lo que está haciendo Jorge Mateo El torpedero dominicano De los Orioles De Baltimore Resulta Que Jorge Mateo Tiene El segundo Mejor promedio De bateo De la liga Americana Con 3.70 Pero además Está entre los líderes De OBP Porcentaje de envasarse Con 4.26 Y es el líder De bases robadas Con 8 Tiene 3 honrones 4 dobles 13 anotadas Y 12 Remolcadas Es poco probable Que se mantenga Entre 70 No sabemos Ya el año pasado Tuve una muy buena temporada Pero el muchachito Que era súper Súper prospecto De los Yankees Y que eso Como que Se convirtió En una cruz Para él Luego cambió De equipo Lo mandaron A Oakland Finalmente Lo mandaron A Baltimore Y con el tiempo Ha dejado ver Que las proyecciones No estaban No estaban Exactamente Erradas Sino Que no Se cumplieron Inmediatamente En la liga Dominicana Siempre ha sido Una diferencia Cuando está En el campo Jorge Mateo Repito Batea 3.70 En las primeras Tres semanas De la temporada De grandes ligas Del 2023 El líder De bateo De la liga Americana Es Mack Chapman El tercer Abase De los Azulejos De Toronto Quien está En 415 El líder De bateo De la liga Nacional Es el Venezolano De los Marlins De Miami Luis Arraes Quien está En 458 El año Pasado Arraes Fue el Campeón De bateo De la liga Americana Y Minnesota Lo cambió A Miami Solamente DJ Lemegio Ha ganado El título De bateo En ambas Ligas Mayores Así que Luis Arraes Y Jorge Mateo Entre los Líderes De bateo De ambas Ligas Mayores Comenzando La temporada Yacuña A quien Tuvimos En el segmento Anterior Batea 3.68 Devers Tiene 7 Cuadrangulares Solamente Pete Alonso De los Meigs Y Patrick Wisdom De los Cachorros Tienen más Que Devers 8 Y ambos Están en la Liga Nacional Por lo tanto Devers Es el líder De jorrones De la Liga Americana Terminó El segundo De los Reyes Con 0 6 a 0 Le gana Tampa Bay A Cincinnati Ahora Si Vamos A que Kevin Nos Detalle Que fue Lo que Hizo Kelcho A que Círculo Se metió Y por eso Nos vamos A Santiago Y saludamos A Don Kevin Cabral Kevin Cabral Desde Santiago Muy buenas Enrique Dionisio Y mi saludo cordial Para todos Los amigos Ollentes De Grandes Endos Deportes Bueno Clayton Kershaw Finalmente Consiguió Ayer Su victoria Número 200 Habíamos Previsto Esa Posibilidad Ayer Y como Hacen Los grandes Kershaw No solamente Llegó A 200 Triunfos Sino Que lo Hizo Con una Superba Salida De 7 Entradas En blanco Contra el Equipo De los Mentes Apenas 3 6 Permitidos De hecho Había lanzado 6 Entradas Y 2 Tercios Permitiendo Apenas Un Hit Y como Que la Primera Entrada Subirió Lo que Podía Hacer La Noche Porque Las Cosas Para Kershaw No comenzaron Bien Cuando El Jardinero Derecho Jason Hayward No pudo Capturar Una Línea De Brandon Nimo Que Llegó Hasta Tercera Base Y Los Mentes Tenían Corredor En Tercera Sin embargo Kershaw Procedió A Ponchar De Manera Consecutiva A Tarly Marte Francisco Lindor Y Pete Alonso Y Fue Prácticamente Nada Lo que Le Hicieron A Partir de Ese Momento Hasta Que Mark Canna Trabajó Un Turno De Tres Lanzamientos En El Séptimo Inning Y Conectó Un Texano Al Jardín Derecho Luego De Un Segundo Hit Que Colocó Hombres En Primera Y Segunda Kershaw Pudo Ponchar A Tommy Pham Para Completar Su Excelente Actuación Y Además De Que Llegó A 200 Victorias Y Vamos A Hablar Algo Más De Eso Ahora También Ponchó Nueve Bateadores Y Eso Le Permitió Pasar A Ocupar El Lugar Número 22 De Todos Los Tiempos Con 2833 Pasándole Al Sur Lo Que Hizo La Mayor Parte De Su Carrera En Detroit Mickey Lowledge Entonces Lo Otro Interesante Es Que Kershaw Mejoró Su Marca De Por Vida A 200 Victorias Y 88 Derrotas Eso Significa Que Su Porcentaje De Ganados Y Perdidos Es De 694 Que Es El Mejor De Todos Los Tiempos Entre Los Casi 120 Lanzadores Que Han Ganado 200 Partidos Realmente Notables Además De Eso Su Efectividad En Este Momento De 2.48 Solo Es Superada Por Walter Johnson Entre Los Lanzadores Abridores Con 2.37 Con Aquellos Que Están En Ese Club Kershaw Sigue Sin Perder De Puso Su Marca Ahora En 11 Y 0 Contra El Equipo De Nueva York A La Vez Que Se Convierte En El Tercer Pitcher Que Gana 200 Partidos Con El Uniforme De Los Doyers Anteriormente Lo En En Yankee Stadium Y Lo Hizo Precisamente 100 Años Después De La Inauguración En 1923 Del Yankee Stadium Original Aquel Que Llamaron La Casa Que Babe Ruth Construyó Y Otani Pudo Contribuir Con Un Cuadrangular De Dos Carreras Ayer A Una Victoria De Los Angels 5 Por 2 Sobre Los Yankees Que Ayer Tuvieron En El Box Clark Smith Y Se Espera Que Ya El Viernes El Esté En El Montículo Para Iniciar Una Serie En Su Casa Contra Los Reales De Can Cecil Recordándoles Que Otani Inició El Lunes En Boston Pero Solo Pudo Tirar Un Par De Entradas Antes De Que La Luvia Impidiera La Continuación De Ese Partido Así Que Nueva York Pudieron Disfrutar Ayer De Toda La Habilidad Del Jugador Japonés Comentarles También Que Los Bravos De Atlanta Siguen Jugando Un Excelente Béisbol Ayer Con Honrones De Matt Olson Ossi Alvis Y Sean Murphy Y Otra Salida Dominante De Su Lanzador De Segundo Año Spencer Strider Le Ganaron 8 Por Una A Los Padres De San Diego Ahora Los Bravos Han Ganado 8 En Forma Consecutiva Es La Racha Activa Más Larga En Las Grandes Ligas Y La Segunda Más Larga De La Temporada Detrás De Aquellos Trece De Anotaron Tenían Una Tacha De 25 Entradas Consecutivas Sin Poder Pisar El Pentágono Y Su Récord Se Mantiene Por Debajo De 500 En La División Oeste De La Liga Nacional Por Último En Esta Parte Les Comento Que Ayer Otra Vez El Tampas Bradley Lanzó Muy Buen Béisbol Tirando Cinco Entradas Y Un Tercio En Blanco Con Nueve Ponches Ayudando Ellos En Esta Temporada Que Es El Cuadrangular Le Ganó 10 Por Cero Al Equipo De Cincinnati Un Par De Honrones Del Infilver Normalmente Considerado Un Mateo Débil Taylor Wals También La Saco Yandy Díaz Igual Randy Rosarena Y El Equipo De Los Rays Ha Conectado Cuadrangulares En Sus Primeros 18 Partidos De Esta Temporada Que Es La Segunda Racha Más Larga En Historia Para Iniciar Una Temporada Solo Superado Por Los 20 Partidos De Los Marineros De Seattle En 2019 Kevin Ayer Los Reyes Anunciaron Que Jeffrey Spring Que Había Tendido Un Gran Inicio En Lo Que Iba De Temporada Va A Sumeter 100 Millón Y Se Va A Perder El Resto Del Año Estas Operaciones Son De 12 A 18 Meses Fuera Hasta Ahora Hemos Visto Como 4 O 5 Pitchers En La Joven Temporada Han Tenido Que Someterse A Tommy Young Yo Pensando ¿Cuál Es La Progresión Que Ha Tenido La Tommy Young En Las Últimas Dos Décadas Vamos A Decirlo Así Después De Que Se Convirtió En La Cirugía Popular Y Que Los Médicos Mejoraron Su Técnica Y Demás Y Ya Es Algo Hasta Rutinario De Que Un Pitcher Se Somete A La Operación Se Tome Su Rehabilitación Y Regrese ¿Cómo Ha Sido Ese Proceso Bueno Dionisio Primero Decir Que Es Lamentable Lo De Jeffrey Springs Que Es Un Típico Ejemplo De Cómo Los Rays Logran Transformar Lanzadores Y Lo Han Hecho Con Bastante Frecuencia Springs Era Un Relivista Corto Inefectivo Con El Equipo De Texas Y Boston Tuvo Una Efectividad De 5.42 Con Esos Dos Conjuntos Y En realidad Parecía Que Su Carrera De Grandes Ligas Estaba Cerca De Terminar Sin De Llega Los Rays En 2021 De Inmediato Se Convierte En Un Rebevista Importante Del Conjunto Y En 2022 Es Movido A La Rotación Donde Tiene Una Actuación 5 Derrotas Con Excelente Promedio De Cajeros De 2.46 Y Una Muy Buena Proporción De Ponches Entradas En 33 Partidos 25 Como Abridor Los Rays Quedaban Tan Impresionados Que Le dieron Un Contrato Multianual De 31 Millones De Dólares Por 4 Años Que No Es Un Gran Dinero Pero Para Un Lanzador De 30 Años Cuya Carrera Dos Años Antes Parecía Estar En Peligre Pues Fue Una Forma De Asegurar Su Futuro Sprint Comenzó Muy Bien En Esta Temporada Pero Lamentablemente Se Lastima Y Tendrá Que Ser Sometido A Esta Cirugía Entonces La Historia De La Tommy Young Como Sabemos Todo Esto Comenzó En 1974 Cuando El Lanzador De Ese Mismo Nombre De Los Doyos Los Andres Sufrió Un Delgado Del Ligamento Contadores Hasta Ese Punto Cuando Aparece El Doctor Frank Young Entonces Médico De Los Doyos Y Decide Hacerle A Young Este Procedimiento Experimental Consciente De Que Las Posibilidades De Éxito No Eran Muchas Increíblemente Tommy Young Regresa Después De Perder La Temporada De 1975 Gana 10 Güerdos En 1976 Y 20 Al Año Siguiente Y No Solo Eso Sino Que Después De Ahí Pudo Completar Una De Las Carreras Más Langevas De Los Tiempos Modernos En Cuanto A Lanzadores Y Ese Procedimiento El Éxito De Ese Primer Procedimiento No Hay Dudas Que Cambió Para Siempre El Baseball No Obstante En Los Primeros Años No Era Muy Frecuente Que Se Practicar La Cirugía Inclusive Entre 1974 Y 1994 20 Años Se Practicaron 12 Cirugías Apenas Luego Entre 1995 Y 99 22 Y Ahí Comenzó La Explosión Cuando Ya Se Perfeccionó El Procedimiento Y Además De Eso Se Perfeccionó El Programa De Rehabilitación Que Le Permitía A Muchos Lanzadores Regresar De Manera Exitosa Incluso Tirando Con Más Velocidad Que Antes De Practicarse La Cirugía Entonces De 22 Entre 1995 Y 99 Saltamos A Un Total De 194 Registradas Cirugías Registradas Del 2000 A 2011 Entonces Por Ejemplo El Año Pasado O Más Bien En 2021 32 Jugadores De Grandes Ligas La mayoría Lanzadores Se Sometieron A La Cirugía Y Un Total De 28 En 2022 Así Tenemos Un Gran Total Registrado De 562 Jugadores Que Han Recibido La Cirugía Desde 1974 Y De Más Está Decir Que El Procedimiento Ha Alargado Muchas Carreras Y Ha Significado Decenas De Millones De Dólares A Lanzadores Que Han Podido Mantenerse Activos En Lugar De Tener Que Salir Del Escenario Y Hoy En Día Lo Que Vemos Es Que En Muchos Casos La Realidad Es Que Hay Un Desgajo Del Ligamento Y La Cirugía Necesaria Pero También Hay Otros Que Se Practican Cuando Ya Se Puede Ver Que Eventualmente El Lanzador Va Tener Que Ser Sometido A La Cirugía Porque Tiene Un Desgajo Parcial Se Le Hace El Procedimiento Y Así Ya Después De Su Periodo De De Rehabilitación Regresa Digamos Como Nuevo Obviamente Hay Algunos Casos De Lanzadores Que Han Preferido Lanzar Con Un Desgado Parcial Masajiro Tanaka Viene A la Mente Como Un Ejemplo Pero En Muchos Casos Tanto A Nivel Profesional Como Amateur La Cirugía Se Ha Convertido En Una Solución Para Muchos Jugadores De Béisbol Un Gran Amigo De Este Programa Colega Comunicador Y Ollente De Todos Los Días En Barranquilla Colombia José Marenco Nos Dijo El Lunes Que Si Podíamos Tomarnos Un Tiempo En Cualquier Día De La Semana Para Recordarle A Los Fanáticos El Formato De Post Temporada De Grandes Ligas Que Se Estrenó El Año Pasado Pero Que Es El Mismo Que Tendremos Esta Y Las Próximas Temporadas Y Él Lo Preguntaba Porque No Es Uno Ni Dos Amigos Que Le Han Preguntado Que Cual Fue El Sistema Que Se Aprobó En El Nuevo Pacto Laboral Colectivo Y Básicamente No Hay Ninguno Nuevo Es El Mismo Del Año Pasado Pero Mucha Gente Ha Olvidado Cómo Es El Proceso A ver Recuérdanos Kevin Perfecto Vamos a Complacer A Ese Amigo Colombiano Recordándole Que Desde El Año Pasado Son 12 Los Equipos Que Clasifican Para Las Series Post Temporadas 6 En Cada Liga Tenemos Los Tres Campeones Divisionales Y Tres Comodines Que Son Los Tres Equipos De Mejor Récord Que No Ganaron Su División Independientemente De La División En Que Estén Los Tres Equipos Que Terminen Con Mejor Marca Entonces Hay Uno De Los Campeones Divisionales El De Peor Récord Que Tendrá Que Enfrentar Al Comodín De Peor Marca En Una Primera Ronda De Playoffs La Llamada Serie De Wild Card Que Está Pactada A Un 3 2 Y Donde Solo Hay Una 0 En El Caso Del Campeón Divisional Que Enfrenta El Wild Card De Peor Reto Pues Ese Campeón Divisional Será Dueño De Casa A Lo Largo De Esa Serie 3 2 Y En La Otra Serie De Wild Card Se Enfrentarán Los Ya Después De Ahí Entonces Pasamos A Las Series Divisionales Que Se Están Celebrando Desde 1995 Donde El Equipo Sembrado Número Uno En Cada Liga Jugará Al Ganador Del Enfrentamiento Entre Los Sembrados Número Cuatro Y Número Cinco En La Ronda Anterior Y El Número Dos Lo Hará Con Sembrados Número Tres Y Número Seis Esas Series Divisionales Están Pactadas Al Mejor De Cinco En Un Formato 2-2-1 En Cuanto A Cedes Después De Ahí Pues Entonces Vamos A La Usual Serie De Campeonatos Pactada Al Mejor De Siete Desde 1985 Recordándoles Que Entre 1969 Y 1984 Esa Serie De Campeonatos Se Jugaba A Un 5-3 Hoy En Día A Un 7-4 Y Entonces Los Equipos Gagadores De La Serie De Campeonatos Son Los Que Se Enfrentan En La Serie Mundial Así Que Esperamos Que Esto Sirva De Recordatorio Para Los Fanáticos De Ese Sistema De Clasificación Que Se Comenzó A Utilizar El Año Pasado Y Así Complacemos Al Amigo De Colombia Que Quería Que Le Recordáramos Cómo Se Cuál Es El Formato Actual De Los Playoffs De Señores Está En Actividad Tampa Bay Ganándole Siete Carreras Por Cero Siete Carreras Por Cero Tampa Bay Le Está Ganando A Cincinnati Los Guardianes Y Los Tigres Ya Comenzaron Está En El Segundo Episodio 0 A 0 Los Gigantes Y Los Marlins 0 A 0 En La Primera Entrada Los Diamondbacks 0 A 0 Con Los Cardenales En La Parte Baja Del Primer Episodio Y 7 Por Cero Repito Los Rays Le Están Ganando A Los Rojos En El Tercer Episodio Esa Es La Actividad En Estos Momentos En El Béisbol De Las Grandes Ligas Grandes En Los Deportes Grandes Es Momento De Hacer Una Pausa Aquí En Grandes En Los Deportes Ya Regresamos Grandes En Los Deportes En Los Deportes A Tí Que Te Esfuerzas Cada Día Que Buscas El Sustento Para Los Tuyos Comprometido Con Lo Que Haces Y Lo Que Ofreces Ahora Tienes La Oportunidad De De Abrir Las Puertas Para Mejorar Porque Con Tus Respuestas Contribuirás A Que Se Elaboren Políticas Y Planes Para El Crecimiento De Tu Negocio Primera Encuesta Nacional De Micro Pequeñas Y Medianas Empresas Del Banco Central Y El Ministerio De Industria Comercio Y MIPIMES Con Fuera Invierte Unos minutos de tu Tiempo Proporciona Datos Al Encuestador Para Beneficio De Tu Sector Primera Encuesta Nacional De Micro Pequeñas Y Medianas Empresas Del Banco Central Y El Ministerio De Industria Comercio Y MIPIMES Amigo Conductor Se Acabaron Los Problemas De Mantenimiento Y Embellecimiento Automotriz Con Los Hiculo Con Nuestra Cera Brillador En Spray Para El Interior Y Asientos Tenemos Brilladores Y Limpiadores A base De Silicona Líquida Y En Gel También Tenemos El Spray Tarshine Para Brillar Los Neumáticos Y Demás Partes Plásticas Y Para El Mantenimiento En General Lubristar También Cuenta Con Aditivos Para El Combustible Y El Aceite Del Motor Fluidos Hidráulicos Y De Frenos Culan Penetrantes Espumas Limpiadoras Y Muchos Más Lubristar Productos De Calidad Internacional Que Cuidan Tu Vehículo Y Tu Bolsillo También Distribuye Importadora Treble El Presidente De La Cámara De Diputados Alfredo Pacheco Y La Comisión Especial De Administración De Bienes En Extinción De Dominio Recibieron Al Funcionario De La Embajada De Los Estados Unidos Marco MacDick Para Socializar El Proyecto De Ley Que Plantea La Administración De Bienes Incautados Secuestrados De Comisados Y En Extinción De Dominio MacDick Explicó Que Las Incautaciones Y Los Secuestros Son La Afectación Física Y Provisoria De Los Bienes Mientras Dura El Proceso Penal La Comisión Especial Que Estudia El Proyecto De Ley Que Busca Regular El Uso Del Tabaco Sin Combustión Y Los Sistemas Electrónicos Con O Sin Nicotina Trató Con Funcionarios De Aduanas Y De La DGII La Parte Impositiva De Esta Iniciativa El Pleno Aprobó En Segunda Lectura El Proyecto De Ley Que Designa Con El Nombre Freddy Verascoico La Avenida Hípica Del Municipio De Santo Domingo Este Mientras Que 16 Comisiones Se Reunieron Para Tratar Diferentes Iniciativas De Interés Para El Pueblo Dominicano Cámara De Diputados De La República Dominicana Grandes En Los Deportes En El Minuto 26 0 A 0 República Dominicana Y Brasil Jugando En El Estadio El Chapin De Jerez España Juego De Exhibición Juego Amistoso Entre República Dominicana Partido De Preparación De La Sub 20 Masculina 0 A 0 República Dominicana Contra Brasil En España 7 A 0 Los Reyes De Tampa Bay Le Están Ganando A Los Rojos De Cincinnati Y En Grandes En Los Deportes Les Recordamos Que A 6 De La Tarde Nuestra Selección Femenina Sub 20 Enfrentará A Guyana El Ganador Porque Los Dos Llegan Con Igual Marca El Ganador Asegura Un Puesto Para La Última Fase Del Clasificatorio Para El Mundial La Última Fase Del Premundial Seis De La Tarde Estadio Olímpico Félix Sánchez República Dominicana Contra Guyana Dionisio Sol De Vila Usted Tiene Conocimiento De Donde Es Este País Guyana 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 Es Una Isla En El Caribe No Señor No Guyana Es El Único País De Sudamérica Ah Perdón Que No Habla Que No Habla Español Sí Sí El Que Está Ahí Entre Venezuela Y Y Cómo Es Se Llama El Otro Ahí Cerquita De Venezuela Pues Me Confundí Con Guayana Perdón Porque Al lado De Guyana Este Que Va A jugar Con República Dominicana Que Es Un País Está Guyana Francesa Que No Es Un País Usted Sabía Lo Sabía El Que Está Al Lado Es Una Provincia De Francia Eso Es Correcto Guyana Francesa No Es Un País Es Un Territorio Francés Que Forma Parte Del País De Francia No Es Un País Tú Te Estás Refiriendo A Guyana El Que Está Ahí Al Lado De Venezuela Y Suriname Sí Y De Brasil También Está En El Medio Ahí Ese Es El Que Juega Con República Dominicana Era Una Colonia Holandesa E Inglesa Y Es El Único País Sudamericano Que Habla Inglesa Sí Por Ahí Hay Varios Por Ejemplo Porque Ahí Está Guyana Curacao Está Cerquita También Que Hablan Holandés Por Las Razones Que Obviamente Conocemos Pero No Pertenece A Sudamérica No Pero Curacao No Pertenece Ni Aruba Tampoco No ¿Entendió? Sí Sí Claro Están Por Ahí Cerquita Pero No Pertenecen Obviamente Como tú Bien Explicas En Surinán ¿Qué es lo que se habla? Surinán Surinán Es un país Raro Creo que Holandés Un papiamento Una cosa de esas Busca el idioma Pero es un Es un Derivado De 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 Holandés Una especie De ¿Cómo que se Llaman Esos Dialectos Un dialecto Chequéate Pero Chequéate Oficialmente O sea No recuerdo Qué es lo que Hablan exactamente En Surinán Si vi una Tremenda Serie En Surinán De un Tipo De esos Que salen A huir Y que se De garita Y por Mano del Trapo Cae ahí Esos Bandidos Internacionales Que van Que van Hasta donde Le sirve El dinero Pero no recuerdo Cómo se llama La serie Incluso Él es Creo que Surcoreano La serie Que te estoy Diciendo Un surcoreano Que cae En Surinán Papá Esa serie Está en Netflix Porque los Bandidos Internacionales Van rodando Van rodando Y encuentran Nicho En algunos sitios Y se cambian El nombre Consiguen Una Consiguen Una cédula Consiguen Un DNI Consiguen Hasta La vaina De votar Cómo se llama El carnet Electoral Es la cédula Ah es la cédula Ya no se necesita Otra cosa Ok Y se llama Figueroa Agosta Agosto Figueroa Tú sabes Esos tipos Hacen bailas Bainas Hacen El que tiene Billete Puede provocar Muchas situaciones 7 a 0 Le gana Tampabella Cincinnati Y en Grandes En los Deportes Queremos Escucharte No quiero llamar La depresiva No quiero llamar La depresiva Está clara Pero llamar La depresiva No quiero La de Que me soco Que la vida 809 381 1025 Grandes En los Deportes Por escándalo 102.5 FM Dice Mr. Google Que el Dodge El holandés Es el idioma Oficial De Suriname Mira me dice Sena Que esa serie La grabaron Aquí Parece Hay muchas Escenas Pero no creo Que completa La hayan grabado Aquí Y me disculpa Sena Porque Ellos presentan Muchas áreas Que son propias De Suriname Como para Explicar Pero Si es por eso Lo montan Enrique Ah bueno Eso si Eso si Eso si Pero digo Eh Vainas naturales Quiero decir Netflix Ha venido Muchas veces Hacer series Aquí Si pero Las que están Aquí Ellos no engañan A la gente Diciendo que son En Suriname ¿Entiendes? Ok Digo Tu puedes Hacer el padrino El padrino Hicieron Las dos Y era de que En Cuba Cuando fueron a Cuba Lo hicieron aquí Pero Bueno Ahí Se trató de vender Como Cuba Incluso dejaron El escudo Del palacio Nacional Y se ve Cuando está Huyendo Batista Era que se llamaba En Fulgencio Batista El dictador Cuando está Degaritándose El día de Año Nuevo Bajando la escalina Hasta se ve El tremendo Escudo De 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 República Dominicana En el palacio Nacional Ahí se le pasó Es a A Francis Ford Coppola Pero no importa Y luego Están ahí En el embajador Haciendo la escena De que Del cumpleaños De Del Del judío Este Hyman Rock Hyman Rock Viejito Como con 99 años Y muchísimo Delirio De poder Increíble Y todas Esas escenas La firmaron En República Dominicana Las que Pertenecían Supuestamente A Cuba Que por supuesto No lo dejaron Ir a Cuba A grabar Y no es que No lo dejaron Era más fácil Y controlable Ir a grabar A República Dominicana O a otro lugar Que de verdad Ir a Cuba Queremos escucharte Buenas tardes Buenas tardes Enrique Dionisio ¿Qué es el asunto Ese de Surinam De la serie Que yo estaba mencionando Y los escenarios Dominicanos? Sí, fue aquí Enrique Fue aquí Inclusive Hay una parte En el palacio También presidencial Y Parte de esa escena Que tuve como exótica De ¿Cómo se llama? Naturales Mira Ahí En Monteplata Hay un campo Grandísimo De Palmas Hay una empresa Que se dedica A ese aceite De Palmas Se llama La Palma Africana La Palma Africana Correcto Entonces Tu ves que ellos Van en unos campos Así que se ve como exótico Pero realmente Ahí Donde están todas esas Palmas lineaditas Sí, sí Fue aquí Que se grabó Inclusive Se ve el malecón Y presenta Una imagen De lo alto Eso es así Ir a Enrique Eso es por un lado Y por otro Enrique Este de Arraes Uno ve que hay tipos Que tienen una gran temporada Y tú dices Bueno, tuvo su año Pero este tipo Tú lo viste en el clásico Es un bateador profesional Enrique ¿Qué tú me dices? Ya yo sé que le ganó el título de batea Pero vuelvo a usted Pero él no parece Él no parece Que tuvo su año Que ese tipo Como que palea Se ve natural No sé si me doy a entender El tipo se ve Parece 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 como un Tony Will latino Exactamente Y en mejor forma Que Tony Will Sí Sí, sí Es el tipo Se ve Lo siguen Escuchando Muchachos A leyes A los otros Mizarraes Gracias Senna Ya tiene 5 años En grandes ligas Y batea 3-20 de por vida Dime Dionisio O sea El año pasado Él fue campeón de bateo Con 3-16 Pero su promedio De por vida Es mejor Que el promedio Que él tuvo El año pasado Para ganar el campeonato Es el año O sea El promedio De por vida Es más alto Que el promedio Para ganar un título De bateo 3-20 Batea de por vida Luis Arraes Él debutó A los 22 años Con Minnesota Bateando 3-34 En 366 Apariciones Ya él tiene 1-600 Apariciones En grandes ligas Y batea 3-20 Ese tipo Es un liniero Eso está Aprobado No es casualidad Él ha bateado 3-34 3-21 Está bateando 4-58 Eso es poco probable Mantenerlo Pero si él batea Un 3-40 No sería sorpresivo Porque Él es Un liniero Queremos escucharte En grandes En los deportes Buenas tardes Hola Hola Queremos escucharte En grandes En los deportes Buenas tardes Buenas tardes Saludos Señor Yo pienso que Juan Soto Va a tener Una gran temporada Cuando Tenga Fernando Tati Jr O sea Cuando entusiasmo Él va a tener La química Que tiene Fernando Tati Jr Y Yo no sé si te he visto En las redes Pero los venezolanos Y los puertorriqueños Están contentos Por la temporada Queremos escucharte En grandes En los deportes Muy buenas tardes 7 a 0 Le gana Buenas tardes Tampabella Tampabella Buenas tardes Roca ¿Cómo está? Buenas tardes Enriquito Buenas tardes Dionisio Kevin Y toda esta Fabulosa Que sigue Día tras día A grandes En los deportes Entre ellos Pacheco Polanquito Yari Y toda esa gente Buena Que día tras día También para Eduardo Aventura Y el ingeniero Quibio Rodríguez Que están desde Providence Rhode Island Escuchando el programa Hay una estadística Que dio Kevin Hace unos días Que se escribe No sé si es Bavi Él quiere esa información Enriquito A ver si tú lo ayudas Ese informe De la que había incompleto Y quiere saber Más o menos Cómo es que se escribe Si es como Bavi Es para buscar La estadística De bateo Así lo mismo Que se escribe B-A-B-I-P Bavi Que es Bolas Bolas puestas En juego B-A-B-I-P Ok Por otro lado Es como Ian Ian llamándome a mí Bavi 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 Dame tu teléfono Bavi Él está en sintonía Tiene que estarlo Anotando ahora mismo Bavi Tu teléfono Tiene un millón De fotos nuevas Te pusiste como La robota de Leonel ¿Cómo es? Bavi Bavi ¿Cómo es que se llama La robota de Leonel Dionisio? Es famosa Sofía 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 Four Y ella respondió Y ella respondió Fouri Wow El asunto es Que yo creo Que editaron Ese video No fue exactamente Esa respuesta No la edición La edición fue con tres No con tres ¿Cómo? Explícame Explícame La edición La edición La edición que hicieron Fue de que con tres Le pusieron subtítulos Diciendo de que del gobierno Del gobierno actual Muchísimas cosas Pero la original Leonel le pregunta por Four Y ella responde por Fouri Y ella dice Mira para comenzar Leonel Aquí había un tipo Que llevaba a Trujillo Y comienza por ahí Y Sofía se fue En bandolera Dame la to Mira Enriquito Por último ya Este De verdad De verdad Este año El baseball Como tú sabes Que La pandemia Afectó mucho A la fanaticada Pero Este año Yo estoy seguro Que este año Van a romper Récord de asistencia A los estadios Aunque hay algunos Que ustedes saben Que de por sí Nunca llevan fanáticos Aunque ganen La corona mundial Pero Este año Por ejemplo Dojo Yankee Filadelfia El mismo San Diego Llevará Mucha gente Y con la inclusión Ahora Bravos De Atlanta Bravos De Atlanta También Exacto Entre otros Mira Estaba hablando Enriquito Los otros días De los equipos Que se preocupan Y yo siempre Voy a sacar La cara Por los Doyers Mira Cuando Allian Beltré Tuve el percance Aquí De la Apendicitis Tú sabes Que los Doyers No comen cuentos Con sus jugadores Donde quiera que estén Y los Doyers Me parece Que en ese momento Enviaron A Allian Beltré A buscarlo En un jet privado Y se lo llevaron Para Los Ángeles Para tratarlo allá Porque la Afección que tenía Era bien Bien dedicada Y yo siempre Siempre He dicho Que los Doyers De un equipo Que tendrá Sus defectos Pero también Tiene sus virtudes Que tengan Feliz tardes Para todos Los que escuchan El Grande En los Deportes Luis Ramón García De la Roca Se despide Y le envío Un abrazo Bien grandote Feliz tarde Cero a cero En el minuto 40 República Dominicana Contra Brasil Partido amistoso De la Sub-20 En Jerez España Cualquiera Se bebe El pueblo Entero ese En el estadio El Chapin De Jerez España República Dominicana Isla Verde Amarela Están cero a cero En el minuto 40 Última llamada Antes de revisar La actividad de hoy En Grandes Ligas Saludos Buenas tardes Saludos Yo voy a estar Por aquí Muchachos Quiero saber La situación Del rayo Se le estaba lesionado Y eso El equipo está caliente No sé si Va a tener Su center final Y asegurado Igual Y por otro lado Hablaban ayer De la efectividad ajustada Y quiero saber Si también existe Lo que es el promedio De bateo ajustado En ese sentido Gracias Se usa No el promedio De bateo Sino el OPS ajustado El OPS plus Que lo usamos mucho Para tratar de determinar Qué tan dominante Fue un bateador Con relación Al ambiente Ofensivo general Que había en su liga Y se usa El OPS plus OPS Y un signo de más Así como se usa La efectividad ajustada Era 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 Lo que pasa Lo que pasa Es que ese equipo Dionisio Tiene como una mina De jugadores Él Está con el equipo Y El lunes Estuvo corriendo Practicando No tiene una lesión Del hangstring Porque el que tiene Una lesión del hangstring Usted sabe lo que pasa Dionisio Déjame ver Él corrió Él está fuera de acción Y corrió el lunes Y dijo el manager Que lo van a mantener Con precaución Y que lo mandaron Al campo de entrenamientos De ligas menores Para seguir poniéndose en forma José Siri El centerfield dominicano Kioslau Quien es el otro Que está jugando centerfield Es de los que está paliando Con El equipo de Tampa Bay Que le gana 7 a 0 A Cincinnati Ahora sí Vamos a revisar Dionisio La actividad de hoy En grandes ligas Grandes en los deportes En los deportes En los deportes Juancito Sport De una banca para fans Te informa Vámonos con los partidos Que están en proceso Sí Los que están corriendo 0 a 0 En el tercer episodio Guardianes y Tigres En el tercer episodio Gigantes 0 Marlins 0 Los Reyes Le ganan 7 por 0 A los Rojos En el quinto episodio Mientras tanto Cardenales 3 Diamondbacks 2 En la segunda entrada De la actividad Que ya está en proceso En las grandes ligas Juancito Sport De una banca para fans La banca de mayor prestigio En todo el país Donde cobras Tu ticket ganador al instante En cualquiera de nuestras sucursales Visítanos en Juancito Sport Punto com Punto do Y síguenos En Arroba R Juancito Sport Grandes en los deportes Para invertir en bienes raíces Entra a invierteRD.com Donde encontrarás Agentes inmobiliarios expertos Propiedades y proyectos depurados Para invertir en construcción Y comprar una vivienda Con poco inicial En las más exclusivas zonas De Punta Cana Cap Cana Y Santo Domingo Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez InvierteRD Y únete a una comunidad De inversionistas Ricos Millonarios en bienes InvierteRD Punto com Grandes en los deportes Terminó la primera mitad Cero a cero República Dominicana Y Brasil Partido amistoso De la Sub-20 En Jerez España Cero a cero Luego De una mitad Pausamos Grandes en los deportes Me hablaron de ti Que buscas un lugar En este juego Yo necesito talentos Como tú Que den todo Por el equipo Dentro O fuera de la cancha No espero Que seas perfecto Sino que demuestres Eso Que te hace único Acompáñanos En el Estadio Pisqueda En Santo Domingo En Ciudad O Ezequiel Santiago Llénate de energía Y haz lo tuyo Generamos el cambio Poniendo toda nuestra energía Cada trabajo Cada proyecto Cada meta Solo se logra con energía Energía positiva Energía generada Energía distribuida La puedes ver En los ojos De la gente Que trabaja Para llevar energía A todos nuestros clientes Usemos la energía De manera responsable Y eficiente Trabajemos juntos Para eliminar El fraude El compromiso Es que todos Paguemos la luz A tiempo Para tener energía Todo el tiempo Juntos lo lograremos EDESUR Energía positiva Para ti El presidente De la Cámara De Diputados Alfredo Pacheco Y la Comisión Especial De Administración De Bienes En Extinción En Extinción De Dominio Recibieron Al funcionario De la Embajada De los Estados Unidos Marco MacDick Para socializar El proyecto De ley Que plantea La administración De bienes Incautados Secuestrados De comisados De comisados Y en extinción De dominio MacDick Explicó Que las incautaciones Y los secuestros Son la afectación física Y provisoria De los bienes Mientras dure El proceso penal La comisión especial Que estudia El proyecto De ley Que busca Regular el uso Del tabaco Sin combustión Y los sistemas Electrónicos Con o sin nicotina Trató con funcionarios De aduanas Y de la DGII La parte impositiva De esta iniciativa El pleno Aprobó En segunda lectura El proyecto De ley Que designa Con el nombre Freddy Verascoico La avenida Hípica Del municipio De Santo Domingo Este Mientras que 16 comisiones Se reunieron Para tratar Diferentes Iniciativas De interés Para el pueblo Dominicano Cámara de Diputados De la República Dominicana En Grandes En los deportes Llegó el momento Del básquet Llegó el momento Del básquet En la NBA Tres partidos En la jornada De playoff De este martes Los Boston Celtics Tomaron ventaja 2-0 En su serie Al vencer A los Atlanta Hawks 119 por 106 Los Celtics Ganaron los dos partidos En su casa Han lucido superiores A los Hawks Los Celtics En estos dos partidos Esa es la realidad Ayer nuevamente Jason Tate Un líder Anotador 29 puntos 10 rebotes 6 asistencias Derek White Que ha estado jugando muy bien Está en el quinteto titular White Terminó con 26 puntos 7 rebotes Jalen Brown Jalen Brown 18 puntos Al Horford Tuvo 8 puntos 4 rebotes Además El dominicano Se convirtió En el primer centro En la historia De la NBA Que encesta 100 o más triples Durante su carrera En playoff Eso Seña lo mucho Que ha cambiado El juego Y lo mucho Que ha evolucionado El juego De Al Horford Que con mucho trabajo Se convirtió En un gran tirador De triples Por Atlanta De John Temure 29 puntos Stray John 24 A John no le fue bien Desde el campo Lanzó de 22-9 Y ahora Atlanta Tiene que tratar De hacer Lo que hizo Boston Van a su casa Tratar de proteger Su localía Y ver si pueden Empatar La serie En el segundo partido De la jornada Del martes Cleveland Empató su serie Venciendo a los Knicks 107 por 90 Los Cavaliers Pues tuvieron Un trabajo Ofensivo Más repartido En esta ocasión En el primer encuentro Parecía Como que estaba Muy solo Donovan Mitchell Sin embargo Ayer El líder Fue Darius Garland Con 32 Karis Lebert 24 Mitchell Aportó 17 Y Evan Mobley 13 puntos Con 13 rebotes Los Cavaliers Se salvan De caer En un hoyo 0-2 Jugando esos primeros Dos partidos En su casa Y ahora van a la ruta Pero con la serie Empatada Una victoria Por Bando Del lado de los Knicks Julius Randle Terminó con 22 puntos Los Knicks Hicieron O consiguieron Lo que fueron a buscar En Cleveland Y era tratar de ganar Y era tratar de ganar Por lo menos Uno de los dos partidos En la ruta Ahora van a Dal Madison Con chance De ganar los dos partidos En su casa Y poner la serie 3-1 Antes de regresar A Cleveland Phoenix Hizo lo mismo También En el último partido De la jornada Del martes Vencieron a los Clippers 123 por 109 Los Zones Que habían perdido Sorpresivamente El primer encuentro En su casa Pues empatan La serie A una victoria Por Bando En la ofensiva De Phoenix Ayer Devin Booker 38 puntos Kevin Durant 25 Entonces Tory Craig Tuvo 17 Grisbol 16 De Andre Ayton 14 Con 13 rebotes El quinteto titular De Phoenix Todos Encestaron En cifras dobles Y los Zones Pues repartieron Un poco mejor La pelota Cerca De los minutos Donde tomaron Ventaja definitiva En el encuentro Entre el segundo Y el tercer cuarto Pues de la mano De Kevin Durant Que estuvo Realmente Teniendo un partido Muy efectivo De 19 Y este campo Pues los Zones Pudieron ganar El encuentro Por los Clippers Kawhi Leonard Otra vez Muy bien 31 puntos 8 rebotes 7 asistencias Russell Westbrook Mejoró Su efectividad de campo En este partido Tiró 16 9 Muy muy bueno 28 puntos Pero Realmente falló La defensa De los Clippers Ante esa ofensiva De Phoenix Comandada Por Kevin Durant Y Devin Booker Entonces La NBA Dio a conocer Que Draymond Green Será suspendido O ha sido suspendido Para el próximo partido De la serie Entre Golden State Y Sacramento Una baja Muy sensible Para los Warriors Ese equipo Cuenta con Green Como uno de sus jugadores Altos O que juegan Las posiciones Delanteras Del equipo Y sin Green Pues Ya de por si Es difícil Para ellos Tratar de contener Alomanta Saboni Sin Green Será un poco Más difícil Entonces La jornada De hoy En la NBA También tiene Tres partidos De playoffs Arrancando A las 7.30 Los Lakers Se enfrentan A Memphis Los Lakers Ganan La serie 1 a 0 Todavía se desconoce El estatus De Jamoran Para ese partido A las 9 Miami Visita Milwaukee Aparentemente Giannis Entre Tocompo Se va a perder Ese segundo encuentro Hay que ver también Cómo puede reaccionar Milwaukee Si Giannis no juega Y entonces A las 10 Minnesota Visita Denver Los Nuggets Están dominando Esa serie 1 a 0 Eso ha sido Todo por hoy En el básquet Carlos de los Santos Para grandes En los deportes Grandes en los deportes Mi nombre es Juana Francisca Reyes El nombre de mi esposo Es José Castillo Rodríguez Tenemos 48 años Juntos Tengo para decirle Que yo me siento Muy agradecida Con Senasa Porque he recibido Los beneficios Que ellos le prestan A uno Cuando me llega El turno mío Le cogen medidas Los pesan Y así sucesivamente Toma la presión Que evalúan A uno Completamente Me siento Demasiado Bien Estoy aumentando De vida Casi todo el mes Déjenme decir Pues yo sí Tengo palabras Para decir Porque soy vocera De eso Yo me pongo Y le digo a la gente Que el mejor seguro Que hay Es el seguro De Senasa Senasa Nuestro compromiso Es tu salud El presidente De la Cámara De Diputados Alfredo Pacheco Y la Comisión Especial De Administración De Bienes En Extinción De Dominio Recibieron Al funcionario De la Embajada De los Estados Unidos Marco MacDick Para socializar El proyecto De ley Que plantea La Administración De Bienes Incautados Secuestrados Decomisados Y en Extinción De Dominio MacDick Explicó Que las incautaciones Y los secuestros Son la afectación física Y provisoria De los bienes Mientras dure El proceso penal La Comisión Especial Que estudia El proyecto de ley Que busca regular El uso del tabaco Sin combustión Y los sistemas electrónicos Con o sin nicotina Trató con funcionarios De aduanas Y de la DGII La parte impositiva De esta iniciativa El Pleno Aprobó En segunda lectura El proyecto de ley Que designa Con el nombre Freddy Verascoico La avenida hípica Del municipio De Santo Domingo Este Mientras que Dieciséis comisiones Se reunieron Para tratar Diferentes iniciativas De interés Para el pueblo dominicano Cámara de Diputados De la República Dominicana Grandes en los deportes Y de esta manera Hemos llegado al final Por hoy aquí En Grandes en los deportes Gracias a todos Por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana Y hasta aquí Grandes en los deportes Con Enrique Rojas Desde Estados Unidos Kevin Cabrán Desde Santiago Carlos José Lugo Desde San Pedro De Macorís Y Dionisio Sortevila Desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana Mediodía Por Escándalo 102.5 FM ¡Gracias! ¡Gracias!